¿Qué tal, Oli? Bien lo dices. Nos encontramos en estos momentos en la calle de las Flores, justo a un kinder que se encuentra precisamente en este punto y que representa una palmera, un riesgo constante. Nos encontramos precisamente con los vecinos quienes nos indican sobre esta situación. Vemos que es una palmera de grandes dimensiones, incluso ya rebasa la altura de uno de los edificios, aunado a que está pues pegada prácticamente a uno de los muros. Buenos días, nos encontramos con varios vecinos. Señora Marta, muy buenos días. Nos decía que hay un antecedente que también les preocupa. Mire, el antecedente es que a la entrada quemaron una palmera. Usted puede ver la altura de la palmera. Desde que estaba la licenciada Blanca Alcalá, vinieron y la sellaron de rojo y dijeron que la iban a quitar. Posteriormente a la licenciada Vivanco, igual se le pidió el apoyo el día que vino a entregar la calle al diputado Iván Herrera. Nadie, de verdad, definitivamente no nos han hecho caso. ¿El peligro de la palmera cuál es? El peligro de la palmera es que cuando hace muchísimo aire se mueve horrible. Antes se movía así, a partir del temblor la palmera como que se vino hacia acá. Hay un kinder, la pueden incendiar, hasta arriba tenemos las cochinas de gas. De verdad, a ver si nos pueden ayudar, porque realmente yo hablé con los vecinos y mire, prácticamente… O sea, quieren que se hagan las cosas y no apoyen. Un problema importante lo que vemos, Loli, te decía, por la altura, las dimensiones, pero además de manera natural la palmera también va dejando caer algunas ramas. Y esta salida de pequeños de kinder, ya me comentaban hace unos momentos que se han dado casos que van personas caminando sobre la banqueta y prácticamente se les vienen encima algunas de estas ramas. Por ello es que están pidiendo apoyo a la autoridad correspondiente para que se pueda solucionar. A partir de este momento, para nosotros, este es ya un asunto pendiente. A partir de este momento, para nosotros, este es ya un asunto pendiente. Esperemos que pueda ser atendido a la brevedad. Muy bien, muchas gracias. Nos queda clarísimo un asunto pendiente. Saludos a los habitantes de esa zona con quienes estás. Muchas gracias por tener la preferencia en Televisa Puebla. Y se queda como asunto pendiente y ojalá que Protección Civil y el Ayuntamiento de Puebla puedan atender esto, que para ellos desde luego es importante. Gracias Héctor, te vamos siguiendo.